Qué lejos suenan, pero qué cercanos, qué bellos momentos te dan esos recuerdos. Qué lejos suenan, pero qué cercanos, qué bellos momentos te dan esos recuerdos. Hoy me llegan los sonidos de mis padres cuando hablaban, se escuchaban sus palabras, preocupados por la vida. Y me llegan los sonidos del juego de mis hermanos, aprovechando su infancia, lo demás sin importancia. Qué lejos suenan, pero qué cercanos, qué bellos momentos te dan esos recuerdos. Y creo que le pasará a todos, conforme va pasando los años. Cuando vuelven esos recuerdos, unos te harán mucho bien, otros daño. Los tiempos que aún me queden, algunos se fueron apagando, solo te queda recordarlos. Los tiempos que lejos suenan, pero qué cercanos, qué bellos momentos te dan esos recuerdos. Ay, 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 qué bien suenan, ay, 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 esos recuerdos. Espero seguir recordando, los tiempos que aún me queden, algunos se fueron apagando, solo te queda recordarlos. Que lejos suenan, pero qué cercanos, qué bellos momentos te dan esos recuerdos.